... Esta visita tiene el propósito de que aunque no se ha producido el cambio de autoridades que va a ocurrir el día 16 de agosto debido al tema del inicio del año escolar y la situación del contexto difícil del COVID-19 que estamos viviendo, tiene el propósito de que las comisiones de transición del Ministerio Saliente y del equipo que entra puedan comenzar a trabajar, a revisar las informaciones que hay y yo les pido que por favor nos permitan estudiar los informes y en la tarde de hoy nos va a estar entregando el ministro y después de eso nosotros dos tendremos una reacción Júlcaro, pero en esta situación, ya que por lo menos tenemos un plan que va a deber a partir de abajo de los profesionales para que se quede semi-presidencial y que sea un día 16 de noche y que los otros queden online ¿Hay una propuesta? Nuestro equipo tiene un plan pero nosotros preferimos comunicarlo oportunamente después que terminamos, verifiquemos cuál es el estado de la situación del ministerio en este momento porque el plan que vamos a implementar está también relacionado con el estado de situación del ministerio ¿Este recorrido que ustedes hicieron, no pudo contactar, no pudo contactar, no pudo contactar, no pudo contactar No, todavía no fue solamente un encuentro fijo popular pero con un espíritu positivo, este es el país de todos esta es la nación de todos y esta va a ser la educación de todos los dominicanos y de todas las dominicanas lo que les puedo asegurar es que el 16 de agosto la educación cambia ¿Los retos? Pítame aquí porque este nuevo ministerio Muchos retos, el primer reto es la exclusión Todavía tenemos incluidos a muchos niños y niñas de la República Dominicana especialmente los que proceden de los niveles sociales y económicos más deprimidos El primer problema a resolver es la inclusión El segundo problema a resolver es la calidad y el país va a tener educación de calidad lo pueden asegurar El 16 de agosto la educación cambia Gracias